A días de celebrarse el Día de la Madre, la Feria del Adulto Mayor Emprendedor, instalada en el Parque Central de nuestro distrito, ofrece diversos regalos y productos para las madres. Con más de 20 emprendedores, la novedosa feria brinda diversos artículos, desde peluches hechos a mano hasta bisutería elaborados por ellos mismos. El objetivo es promover los productos realizados en las diferentes casas del adulto mayor y así reactivar su economía. En todo hogar aprendo todo y todo lo que aprendo me lo traigo y vendo, gracias al señor alcalde que nos da el espacio. Es bastante la ayuda que da la Municipalidad de Miraflores, porque todas nuestras labores las podemos ofrecer y venderlas acá en Miraflores. La Feria del Adulto Mayor Emprendedor estará abierta hasta el sábado 7 de 10 de la mañana a 9 de la noche. No se pierda esta ocasión de comprar el regalo perfecto para mamá. Miraflores saluda a las madres miraflorinas. Miraflores saluda a las madres 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 mir